Soy Romina Gleria, coordinadora de MAIMA. MAIMA es un programa de apoyo y capacitación a emprendedores de triple impacto. Durante la Semana del Emprendedor vamos a estar apoyando distintos actividades y workshops que se dan aquí en Rosario, principalmente actividades relacionadas con emprendedores que han participado en nuestro programa. Te esperamos en la Semana de la Emprendedad.